¡Aplausos! ¡Estención! ¡Puede de vos! ¡Estención! ¡Estención! ¡El diablo de la cruz! ¡Cuando creen, digan ¡Aleluya! ¡Estención, digan ¡Aleluya! 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 Se va proclamando hoy todo a miles y miles de personas tantos santos que como el demonio y estamos proclamando que ¡Vención! con toda la eternidad y para siempre ¡Vención! ¡Estención! ¡Vención! ¡Vención! ¡Renvio de la cruz! ¡Vención! 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 ¡A toda ему nuestra cruz! Él es Jesús, Hijo de Dios En el nadie se puede perder Él dijo que en la salud Él está el camino de vida y la verdad La paz venció Cristo venció Venció La llamo de la cruz Venció 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 La llamo de esta Él nos salvó Con su poder Uniendo por toda la humanidad Resucitó En mi memoria Venció a Dios Venció Cristo venció 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 Al diablo en la luz Venció Cristo Venció 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 Veniked Venció 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 ¡Gracias!